¡Sol, calor y calima en la isla del Hierro! De hecho, la imagen que estamos viendo de la vertiente norte de la isla del Valle del Golfo, donde tenemos las temperaturas más frescas a esta hora, pegadas al mar. Eso sí, ya ha superado la temperatura máxima en la isla, los 33 grados desde las 12 del mediodía. Este tiempo va a seguir en la isla en las próximas horas. Donde vamos a encontrar el ambiente más fresco, donde se va a poder dormir esta noche, es precisamente en la costa norte, sobre todo en el extremo nordeste de la isla. Si nos vamos hasta Lanzarote, nos vamos a encontrar un tiempo similar. Cielos despejados, con presencia de calima, temperaturas calurosas hasta ahora, se superan los 30 grados en muchas zonas de las islas desde las 12 del mediodía. Hasta las 5 o las 6 de la tarde no tendremos las temperaturas máximas en todo el archipiélago y ya sabemos que es muy probable que en la isla de Lanzarote superen con crece los 34 grados y que puedan llegar a rondar los 40 grados en medianías de la isla de Gran Canaria. A las 12 ya había 38 grados en Fataga, en las medianías, en la vertiente sur, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. Tenemos pocas nubes, casi todas son de tipo bajo, poco importante, y sí que hay un elemento destacable hasta ahora. Se ha desarrollado nubosidad de convección de tipo tormentoso. Las cañas del Tey de la isla de Tenerife, vamos a ver cuál es la evolución a lo largo de la tarde. En líneas en general no se aprecian algunas nubes medias en la costa africana y se ve una manchita blanca en el centro de la isla de Tenerife, que es esa convección a vista de satélite, ya tiene bastante desarrollo vertical. Cambiamos de imagen para ver con claridad dónde podemos encontrarnos algunas nubes. Cielos despejados totalmente hoy en Lanzarote y en Fuerte Aventura, con algo de calima, deberíamos ver un color negro brillante en el mar al sur del archipiélago, no lo vemos porque hay calima. Queda algo de nubosidad en la costa norte de Gran Canaria, también en la costa norte de Tenerife y destaca la nubosidad de convección en la zona de Cumbre. Cielos nubosos también en la costa norte de la isla de La Gomera y bueno, aunque no se aprecian bien, quedan algunas nubes en el extremo nordeste de la isla de La Palma. ¿Qué va a pasar en las próximas horas? Porque vamos a seguir pasando calor y vamos a ver cómo se desarrolla esa convección en Tenerife. De cara a la jornada de mañana, en muchas zonas hará incluso más calor que en el día de hoy. Las temperaturas máximas previstas estarán entre los 34 o 36 grados de forma general en las islas occidentales. Hasta 38 grados podríamos tener incluso en la isla de Fuerte Aventura y destacan sobre todo esa posibilidad de que haya valores de 40, 42 grados en la isla de Gran Canaria. En medianía, en muchos casos, puede haber valores de temperaturas puntuales más altos porque ya lo hemos tenido hoy, por ejemplo, en Tenerife y en La Palma, que ha habido algún valor de 37 grados. Otro de los elementos importantes mañana, vamos a tener viento del nordeste, viento alicio generalizado, tendremos el viento en la costa, en las medianías y también en las zonas de cumbre. Va a soplar fuerte y rachado, sobre todo en zonas de costa, de nuevo en las vertientes sureste y noroeste, en las islas de mayor relieve. Y ya va a ir a un poquito menos a lo largo del viernes, tanto en Lanzarote como en Fuerte Aventura, pero también habrá intervalos y rachas fuertes. En medianías el viento va a ser moderado y en las cumbres va a ser flojo. Vemos con detalle la predicción para mañana. Nos espera una jornada de bastante calor, probablemente el día más caluroso de este episodio, altas temperaturas y en el hierro aún resistirán algunas nubes de tipo bajo en el extremo nordeste. Se situarán a menos de 400 o 500 metros de altitud, las veremos sobre todo por la mañana y al final del día. También podrían resistir algunas nubes en la costa nordeste de la isla de La Palma. Por el resto, tiempo soleado, caluroso, temperaturas altas, de forma puntual podríamos tener valores superiores a los 37 grados. Y viento destacable en la costa de Garafía y la costa de Fuencaliente y de Maso. También resistirán las nubes bajas en la costa norte de La Gomera, a menos de 400 o 500 metros de altitud. Es donde se van a registrar las temperaturas más llevaderas de la isla. En el resto, sol, calor y calima. Las temperaturas pueden ser muy altas en el día de mañana. Como en Tenerife, podríamos tener alguna máxima en torno a los 38, incluso puntualmente 39 grados. Y en la costa norte es donde tendremos las temperaturas más agradables, aunque hará calor a mediodía. Y se verán nubes las primeras horas de la mañana y al final de la jornada. Viento o alicio generalizado en costas en medianías y cumbre. El más intenso en la costa sureste y en el entorno del macizo de Teno. Bueno, resistirá la panza de burro en la costa norte de la isla de Gran Canaria, a menos de 400 o 500 metros de altitud. Sobre todo la veremos por la mañana y al final del día. Sol, calor, calima. Las temperaturas más altas del archipiélago probablemente se registren mañana en esta isla. Y estamos hablando de una máxima que de forma muy local puede llegar a los 41 o incluso 42 grados. Pasaremos calor también en Fuerteventura. El cielo estará poco nuboso despejado. Como hoy con calima, a lo mejor se verán algunos intervalos de nubes matinales en zonas costeras del oeste de la isla. También los podríamos ver en zonas costeras del norte y noroeste de Lanzarote y en La Graciosa. Darán paso al sol. A última hora del día, algunos se podrían reaparecer. Tendremos viento alicio moderado con intervalos fuertes tanto al sur de Fuerteventura como al sur de la isla de Lanzarote y en algunos puntos del interior. Y en cuanto al estado del mar, seguiremos teniendo oleaje importante en muchas zonas costeras generadas por ese viento. Las olas pueden alcanzar los dos metros de altura, incluso superarlos y en alta mar va a predominar la fuerte marejada en todo el archipiélago. El riesgo de incendio forestal también va a ser importante en el día de mañana. Hay aire seco, la humedad relativa es muy baja a todos los niveles a partir de unos 600 metros de altitud en todas las islas. Y eso implica riesgo muy alto extremo, incluso en algunos puntos muy extremo en la jornada de mañana debido al episodio de calor que estamos teniendo. Y nos vamos a despedir con algunas imágenes de las que ustedes han compartido hoy con nosotros. Empezamos con el amanecer visto desde Teror, desde la zona del Pico del Rayo. Otra imagen del amanecer también desde la isla de La Graciosa resistían en el macizo de Famara algunas nubes. Esta imagen corresponde también a la isla de Lanzarote con esa nubosidad baja. O esta otra imagen que compartían con nosotros desde La Gomera donde se ve la silueta de la isla de La Palma al fondo. Mañana vamos a seguir pasando calor, el viernes bajarán un poquito las temperaturas, bajarán algo más el próximo sábado.